¿Te han dicho que tienes una rótula bipartita y no sabes lo que es? Bien pues a continuación te lo explicamos con detalle. Recordemos que la rótula es ese hueso flotante que tenemos en la parte delantera de la rodilla y que sirve de punto de apoyo aumentando el brazo de palanca del cuádriceps para permitirnos doblar y estirar la rodilla. Este hueso a su vez está conectado a la tibia mediante el tendón rotuliano y se trata del hueso sesamoideo más grande del organismo. Un hueso sesamoideo no es más que un hueso incrustado en un tendón. Bien pues cuando hablamos de rótula bipartita nos estamos refiriendo a una rótula que tiene dos fragmentos. Recordemos que la rótula en su proceso normal de formación o de osificación se fusiona en un solo hueso. Sin embargo la rótula bipartita se origina fruto de un fallo en la osificación en la cual la rótula no logra la fusión del resto de fragmentos. Tener una rótula bipartita es bastante común. De hecho si hiciéramos una radiografía a 100 personas asintomáticas veríamos que en dos de cada cien existe una rótula bipartita. Es bilateral en el 40% de los casos esto es que se da en las dos rodillas y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres con un ratio de 9 a 1. Por tanto se trata de una entidad que si no la buscamos en general suele pasar desapercibida. De hecho un alto porcentaje de personas con rótula bipartita son asintomáticas. Es decir no tienen ningún síntoma. La rótula bipartita sintomática se diagnostica generalmente en niños y adolescentes que realizan deporte de manera habitual y en aquellas actividades que favorezcan la sobrecarga articular otras caídas golpes directos etcétera. En esos casos es posible que nos encontremos con los siguientes síntomas dolor localizado al palpar la rótula sobre todo en la parte más superior. Dolor profundo de rodilla al sentarnos o realizar sentadillas y molestias en la rodilla durante la práctica deportiva tales como el esquí, el fútbol, el atletismo etcétera. Existen tres tipos fundamentales de rótula bipartita siendo el tipo 3 el más habitual donde se suele encontrar un fragmento redondeado en la parte más superior y lateral de la rótula. En los casos sintomáticos mediante una resonancia magnética podemos valorar si existe inflamación activa local. La mayoría de los casos se suelen y pueden tratar sin cirugía mediante reposo relativo, antiinflamatorios, tratamiento con fisio y en ocasiones con alguna infiltración local en la rodilla. En aquellos casos donde no existe mejoría tras este tratamiento lo que se suele realizar es una operación mediante la cual realizamos una resección de ese fragmento de rótula bipartita con resultados favorables en un porcentaje muy importante de pacientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.